Pero es que yo te amo Yo sigo enamorada de ti Por favor no me vienes Cómo explicarte que soy Mariposa dormida Que espero un beso en la flor Y en busca de amor Se juega la vida Sobre las nubes tú y yo Junto al espejo dormida Quedó una foto de dos Un poco de amor Y mucho de vida Mírame Te amo ya lo ves Entrejarme a tus brazos Es como la primera vez Y soy tuya cuando gustas Y me siento tu mujer Es que te amo ya lo ves ¿Cómo explicarte que soy La que te cuida tus sueños Que moriría por ti Y en una tarde de abril Te dedico mis versos ¿Cómo explicarte que soy Aprendiz de gitana? Aprendiz de gitana Y me siento tu mujer Y me siento tu mujer Es que te amo Ya lo ves En el fondo del mar Encontrarás Encontrarás Muy guardado lo que siento Donde el sol topa el mar Me hallarás Mírame Te amo ya lo ves Te amo ya lo ves Entrejarme a tus brazos Es como la primera vez Y soy tuya cuando gustas Y me siento tu mujer Es que te amo ya lo ves Y soy tuya cuando gustas Y me siento tu mujer Es que te amo ya lo ves Es que te amo ya lo ves